Pero la inseguridad en la familia, que es lo que yo quiero tratar en esta mañana, es un tema un poquito más delicado. Yo que tengo hijos, y todos aquí tenemos hijos, sabemos lo que significa estos muchachos, estos muchachos jovencitos caminando por nuestras calles. Es demasiado el peligro. Lo que ha pasado en Villamella, eso lo veía venir yo hace mucho tiempo, porque yo voy mucho allá, a los morenos. De hecho, trabajo con un grupo cultural allá, en los morenos. Y yo veía cómo en Arroyo Constanza, Arroyo Constanza es territorio de nadie, pero nadie dice nada. ¿Dónde queda Arroyo Constanza? Arroyo Constanza está al lado de los morenos. Es un terreno invadido por haitianos y por dominicanos, invadido, con casuchas de cartón y de sin viejo, de cartón y de sin viejo. Ahí vivía un momento que yo iba, yo iba a semanal una y dos veces, donde Jessica, mi amiga, mi amiga Jessica. Ahí vivía yo y me sentaba larga, ahí adentro. Mire, ahí no se puede ir. Yo iba porque tengo mis mecanismos, pero ahí no se puede ir. No, no se puede ir. No, no se puede ir. No, no se puede ir. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta de esto? Este tema hay que tomarlo con más seriedad. Y como el gobierno no va a hacer nada, 100% seguro, porque parece ser que esto es sistémico, esto es parte del modelo neoliberal. Aquí todo el mundo sabe dónde venden drogas, aquí todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes. Entonces, una vez se decía, una vez se decía, que si tú en un barrio te robaba una plancha, la policía sabía, tenía una lista de quiénes eran los roba plancha, quiénes eran los roba motores, quiénes eran los roba nevera. Ellos tenían el control de eso. Ya no. Y si esa lista lo tienen, Johnny, ya no hay reacción. Es por eso que aquí aparece en este libro de Víctor Jota, la inseguridad ciudadana, dice algo que me llamó la atención y me gustó. Dice, los guardianes de la seguridad pública no dan abasto por ellos solos en su lucha para protegernos a todos. Es hora de que los ciudadanos tomemos partido de forma militante y organizada por nuestra propia seguridad. Es necesario que aprendamos a protegernos por nosotros mismos sin tomar la justicia en nuestras manos. O sea, sin tú querer hacer justicia, matar a un delincuente, porque ya eso es otro contexto, pero sí tenemos nosotros que construir, y ahí me gustó mucho el término, dice aquí, una cultura nacional de seguridad. A mí me gustó también mucho cómo lo explica este distinguido, porque dice él, dice él, le voy a leer este pedacito, dice, empecé mi trabajo de investigación sobre la inseguridad ciudadana en 1984, en una época en que formé parte de una fuerza de choque barrial para enfrentar a grupos antisociales que amenazaban, asaltaban y agredían principalmente a jovencitas, estudiantes y transeúntes desprevenidos que se dirigían a sus trabajos, a sus casas o al colegio. Eso en San Cristóbal, Villafrancica, Santa Bárbara, San Miguel. Dice él, no hacíamos el trabajo de policía, pero sí fuimos el brazo fuerte de los ciudadanos serios de la zona. Me encantó. Lo voy a leer completito hoy. Miren, estoy totalmente de acuerdo con Víctor Jota. Me voy a olvidar. ¿Quién habla? Estoy hablando por mí como ciudadano. Michael Mijero. Sí, me voy a olvidar de la reforma. Yo siempre estoy preguntando a Johnny, Johnny, ¿y la reforma policial? ¿Qué tal es? Todos los días le pregunto. Desde este momento, me voy a olvidar de la maldita reforma policial. No me interesa. No te interesa. Porque ya sé, ya yo sé, que no hay ninguna voluntad política. Ya lo entendí. No hay voluntad política de producir una verdadera reforma policial. ¡No la hay!